Mírame, quién sabe a dónde llegaré Tómame, no hay suelo ya donde caer Ven, llévame del dolor Que está oscuro y no oigo tu voz Solo quiero respirar Que la noche me va a matar Tómame, que el mundo se vino a mis pies Llévame, que hoy ya no me quiero esconder Ven, llévame del dolor Que está oscuro y no oigo tu voz Solo quiero respirar Que la noche me va a matar Dame un beso, algo que me haga al fin Regresar y llorar En tus brazos al final Que aún hay tiempo para escapar Tómame, llévame del dolor Ven, llévame del dolor Ven, llévame del dolor Oh, no, no Lleva me, lleva me, lleva me Lleva me Lleva me, lleva me